¡Esto! Cuando te ponen un talón Y te toca por esta razón Se me suelta el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Cuando a mí no sea malita Yo quiero una toca Que bonito es tu Bonito es tu Relojito y suavecito Reembolsable estás un poco Un poco y ya Le voy a decir No te metas con mi coco Ay, un sencillo Porque me lo digo Y te lo voy a decir Escucha muy bien No te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame Si me tomo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los sillones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo siento y te dé la gana Pero si intentas mirar Quiero ir a la piel No te metas con mi coco No te metas con mi coco No sé que tienes tu mujer No te metas con mi coco No te metas con mi coco Como tú y lo digo Si no prontas Nur Kuia ¿Sabes que? ¿Tú prometes? Si no prometes Si no piensas Como todos los hombres Te metas con mi MIDRO Queremos ver a todos brindando, brindando Tienen las manitas arriba Villaflores Que lindo es tu coco, sabroso es tu coco Que rico es tu coco, me arrepiento con tu coco ¡Ya! ¡Rocador! ¡Vistamos con el culo de la cabina de hoy! Que chingo es tu coco, tan bello Reduzo y suavecito, que lindo es tu coco Cuando te pones pantalón y te tocan por detrás Se presenta el corazón y te quiero así ¡Ay, mira! Ya no sé cómo decirte que no te entiendes ¡Cármate, cálmate, cálmate, cálmate! Mira, tú tienes lo que le comes algo y tiramos ¡Crucu, cucu! Mira, y así no te compito piedras Para que me déjame Mira, una vez más ¡Crucu, cucu! No te vayas con mi coco No te vayas con mi coco No te vayas con mi coco Si te pones tu piel La vida es tu piel Si te pones con balón Dejame tu amor, de corazón Se visita el corazón Y te quiero más y más, 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 más Si me pongo pantalones Y me golpeo mi mano Nunca faltan los mejores Como tú Y los demás No pegamos el mirar Pero quisiera tocar Ándate y no seas marita Yo quiero un poquito de vida ¿Sabes tú? ¿Sabes tú? Si te la pagó La flota ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Sombre, cero! ¡Sombre, cero! ¡Sombre, cero! ¡Sombre, cero! Gracias por ver el video.